Miguel es el hombre del renacimiento, es el hombre que ha hecho de todo y que es de todo. Es escultor, reconvertido a diseñador editorial y derivado a tecnólogo de sector editorial. Ahí queda eso. Ha dado clases en el IED y en el Máster de Edición de la Universidad de Salamanca, entre otros, y ahora es socio y director de proyectos de Trevenque Contenidos Digitales, dedicada a la gestión de esfuerzos editoriales, tanto en editoriales propiamente dichas, como en empresas, administraciones, editoriales, universidades, etc. Hoy nos va a hablar de la introducción de metadatos en sistemas editoriales. La recuperación de la información, vosotros que os dedicáis a ello, lo sabéis, es importantísima. Recuperar la información primero tiene que estar bien clasificada, definida y esto normalmente se hace con metadatos. Bueno, vamos a dejar que Miguel nos lo explique todo, que él es el experto aquí. Y lo que os decía antes, cualquier pregunta, poniéndola en el chat y al final de la clase las comentamos. Miguel, bienvenido. Muchas gracias. Primero pedir disculpas por un pequeño error que hemos cometido, que he cometido yo personalmente en la presentación, porque he puesto un Twitter que no es el adecuado. Es miguel-bajolibro, pero se solucionará mañana cuando se suba la presentación. Bueno, como bien ha dicho María cuando me ha presentado, pues yo no me llamaría hombre del Renacimiento, sino hombre llevado a otros campos por casi obligación. Pasé de estudios de Bellas Artes a estudios de Diseño Gráfico y posteriormente a Producción. Y de la producción de libros en varias editoriales, pues pasé a Tecnología Editorial. Siempre llevado por esa necesidad, digamos, de intentar introducir tecnología dentro de los procesos editoriales como única manera de intentar mantener una actividad industrial que creo que ha cambiado muchísimo en los últimos diez años, pero que llevaba cambiando mucho en los últimos treinta años. Bueno, un poco lo que yo os venía a contar es que es un libro hoy en día, que conceptos se pueden tener sobre lo que es un libro y sí tiene mucho sentido seguir llamando libro a lo que nosotros ahora mismo tenemos como contenido que ya no existe como objeto físico. Y lógicamente nos estamos refiriendo al libro digital o a los contenidos de forma mucho más genérica. Bueno, ahí os pongo un poco de dónde viene, aunque muchos ya lo conocéis, de dónde viene la palabra en sí. Es un poco la explicación de por qué el libro electrónico incluso se intenta seguir llamando como objeto no físico de la misma manera que se llamaba el objeto físico en sí. Y yo creo que es un error hoy en día seguir con este mismo concepto, porque de hecho, no sé si habéis leído la noticia hace relativamente poco, de que O'Reilly se retiraba, digamos, de los TOC, simplemente porque pensaba que ya no tenía ningún sentido hablar de edición digital y edición tradicional porque toda la edición que se hace es digital, independientemente del formato de salida. Y formato de salida no hablo solo de la forma que tenga posteriormente, sino el soporte que tenga. Sea este un soporte físico, como puede ser una hoja de papel, o un soporte físico distinto, que puede ser una pantalla, sea esta de LCD o cualquier otra tecnología. Lógicamente aquí hemos perdido muchísimo, digamos, la relación directa con el objeto porque las ventas de libros electrónicos están subiendo en los últimos años de una manera exponencial, en unos países más que en otros, en el caso de Inglaterra, por ejemplo, es un porcentaje que se acerca al 20% de las ventas y en España, pues, con porcentajes mucho más bajos. Entre otras cosas, yo creo, porque las editoriales tampoco han estado lo suficientemente rápidas a la hora de implantar tecnologías que les permitiesen gestionar sus contenidos de una forma mucho más simple. Bueno, aquí venimos ya a una especie de rotura de las fronteras entre lo que es el libro físico en papel y lo que es el libro físico en otros dispositivos que además, de hecho, también tienen sus características geométricas, tienen un tamaño determinado, tienen sus características en cuanto a material, no es lo mismo tener un iPad que tener un lector de tinta electrónica, no es lo mismo tener un dispositivo LCD de unas características u otras, varían dependiendo de las marcas, de la calidad de la pantalla, en fin, de muchos parámetros, con lo cual, pues, en principio podríamos tener una taxonomía, digamos, de dispositivos muy parecida a las que hay en libros en papel, porque hay buen papel, mal papel, hay libros bien diseñados, hay libros mal diseñados, hay dispositivos de lectura que son muy poco ergonómicos y otros que lo son mucho más, dentro de un mismo dispositivo puede haber libros que se lean bien y libros que se lean mal, con lo cual, digamos que se entiende bastante bien y hay un paralelismo, digamos, entre el libro físico y el libro electrónico. El problema es siempre que nunca sabemos cómo denominar uno u otro, porque realmente el dispositivo es un lector de libros electrónicos y el libro electrónico en sí sería el contenido. Pero ahí, en castellano al menos, hay una especie de confusión y normalmente se denomina libro electrónico no al contenido en sí, sino al dispositivo que nos permite leerlo. Claro, la pregunta viene cuando yo lo que tengo es delante algo que representa un libro físico, pero que, digamos, no lo es realmente. ¿Por qué digo que no lo veis? Porque realmente ahí veis un libro de caperucita roja, con dos tipologías distintas, tapa dura y tapa blanda, con un precio que está colocado en... Bueno, ya sabéis dónde está colocado. En Amazon. Y que tiene una serie de características. Acostumbrados a verlos en distintos plataformas de venta, pues nosotros hablamos de ellos como libros, sean estos de formato digital o de formato físico. Pero realmente... Esto no es un libro. Esto lo único que son son metadatos que alguien, la propia editorial o la propia plataforma, ha ido introduciendo. Algunos de ellos pertenecen al propio libro, como puede ser el título, el autor, el precio, etc. Y otros pueden haber sido generados automáticamente por la propia plataforma. Como, por ejemplo, número de unidades en stock. Incluso puede haber descuentos que no los genere la propia editorial, sino que vengan definidos por la plataforma, etc. Bien. Efectivamente, lo que yo decía es que este libro no es un libro, son metadatos. Yo siempre he seguido muy de cerca las conferencias de Jesús Peraíta, que seguramente muchos de vosotros conocéis, director de DILBE, que lo que dice es que realmente el libro hoy en día no es el libro como tal, sino los metadatos de ese libro. Porque si esos metadatos no son los adecuados o no tienen la calidad suficiente o no están bien estructurados, ese libro no va a ser visible. ¿Qué es lo que ocurre con los libros en el canal tradicional de librerías y, bueno, grandes almacenes y tiendas, digamos, físicas? Pues que nosotros lo que tenemos es la mesa de novedades o una posición específica dentro de la librería donde ese libro tiene cierta visibilidad. Tiene cierta o mucha visibilidad. Claro, en el mundo electrónico esa visibilidad viene dada por otros parámetros que no son la decisión del librero de colocarlo en un lugar determinado o la decisión de la editorial de pagar a la librería para que se ponga en un lugar determinado, sino que vienen dados por esos metadatos que arrastra el libro o esos metadatos que nosotros aportamos al libro y que le permiten describir exactamente qué es lo que nosotros nos podemos encontrar dentro del libro. En el caso de un libro tradicional nosotros lo que vemos en la librería es normalmente una cubierta más o menos acertada, normalmente un texto de cuarta de cubierta y si nosotros lo vemos en la mesa de novedades o en una situación determinada que nos invite a cogerlo pues ese libro tiene muchas más posibilidades de ser comprado que si yo lo que tengo es un libro que no me invita a cogerlo. En el mundo de la... digamos de dispositivos electrónicos y de la web y ya veremos que son dos mundos distintos realmente esa visualización se da mucho más por la relevancia de los metadatos y la calidad de los metadatos que permitan a determinados motores de búsqueda darme una posición mejor que de la calidad gráfica en sí que es o de la posición digamos física porque no existe como tal que tenga ese libro. Yo os pongo un ejemplo y es en una de las últimas editoras donde trabajé simplemente poniendo el título de uno de nuestros libros y del autor normalmente solían salir cuatro o cinco libros antes que el nuestro que no se llamaban igual es decir que no tenían el mismo título e incluso no eran el mismo autor ni siquiera tenían un autor similar que es lo que ocurre que las tablas y los metadatos que esas editoriales habían utilizado le daban un mayor valor al motor de búsqueda es decir primaba para ese motor de búsqueda el contenido que yo había introducido perdón los metadatos que yo había introducido respecto a los metadatos que yo había dado. Revisando alguno de esos libros nos dimos cuenta que incluso había veces que aunque la carátula del libro estaba bien es decir el thumbnail la miniatura del libro estaba bien en Amazon o en Vibranda o en otros o en otras plataformas el título del libro estaba mal dilbe porque la generación de esos metadatos no se hacía según se iba procesando el libro sino al final del de la finalización perdón al final de la de la producción del libro es decir cuando el libro ya estaba en la editorial de vuelta de la imprenta se metía en los metadatos lo cual nosotros creemos que es un hoy en día que es un error relativamente común y bastante grave para aquellos que no estén directamente dentro del digamos mundo o vamos a llamarlo así del libro pues a lo mejor el concepto de metadato les suena un poco extraño sobre todo para todos aquellos que estén en el mundo editorial en el sistema tradicional simplemente un metadato lo que es es un dato que describe otros datos los bibliotecarios y documentalistas lo conocéis muy bien porque os permiten ubicar otros datos y relacionar unos datos con otros en el caso de los editores esto se complica un poco más porque no entienden muy bien para qué se necesitan los metadatos de un libro ellos durante muchos años han utilizado unos cuantos como el ISBN el título el autor etcétera pero ellos siempre lo han llamado la ficha del libro realmente no sabían muy bien que ellos estaban manejando metadatos esto es importante de cara al futuro porque como hemos dicho la calidad de los metadatos que nosotros aportemos a un libro va a darle la capacidad a los sistemas de búsqueda de contenidos para encontrar ese contenido de forma relativamente sencilla de hecho los metadatos no tienen por qué ser metadatos de un libro en concreto sino pueden ser metadatos de contenidos que haya dentro de un libro y voy a explicar un poco por qué nosotros casi toda la gente que nos dedicamos ahora mismo a tecnología relacionada con el mundo del libro nos estamos dando cuenta que la forma de agrupación que hasta ahora tenían los contenidos en forma de un libro físico con una serie de capítulos etcétera está empezando a perder relevancia desde el punto de vista de digamos de contenido sigue teniendo desde el punto de vista comercial es decir para cualquier persona es muy fácil tener una unidad digamos de venta que sea una novela por ejemplo en el caso de un ensayo pues a lo mejor puede ser un poco más complicado o en el caso de historia o de educación pues puede haber incluso determinadas editoriales que lo entiendan mucho más nosotros lo que normalmente venimos pidiendo a las editoriales por ahora que trabajamos es que definan su granularidad de contenidos y esta granularidad a nosotros ¿a qué nos lleva? nos lleva simplemente a definir cuál sería la unidad entre comillas mínima de contenido que sería sujeto de venta de préstamo o de publicación para poner un ejemplo que entendamos todos en el caso de una guía de viajes yo puedo definir la granularidad de varias maneras mi granularidad puede ser una ciudad con todos los contenidos que están dentro de esa ciudad lo cual sería un poco absurdo porque sería digamos que en vez de ser un grano sería una piedra muy gorda pero yo lo que puedo tener es agrupación de contenidos que generen una bolsa de arena relativamente grande pero que realmente estén formados por pequeños granitos de arena y esos pequeños granitos de arena en el caso de una guía de viajes ¿cuál sería? pues por ejemplo una cosa que nosotros llamamos puntos de interés que serían cada uno de los elementos que forman esa guía de viajes como puede ser un pequeño artículo con nombre dirección horario de visita de un museo ¿vale? o otro punto de interés podría ser en el caso que queramos salir por la noche un bar o otro punto de interés podría ser por ejemplo un monumento ¿vale? nosotros lo que haríamos seríamos ir agrupando esos elementos para hacer una especie de paquete de venta préstamo o lo que se quiera formado por muchas pequeñas partes ¿por qué esto es muy interesante? pues porque nos permite una agrupación muy dinámica y muy flexible que a fin de cuentas es realmente lo que poco a poco vamos a ir necesitando en el sector editorial para poder sobrevivir digamos a esta marea que se nos viene encima de contenido gratuito de muchas veces no muy grande valor añadido mientras que esa flexibilidad a la hora de recomponer contenido nos permitiría sacar productos muy determinados para personas muy determinadas bueno nuestra unidad perdonad que estoy un poco mal de la garanta nuestra unidad normalmente de trabajo dentro de los sistemas de gestión editorial nosotros le llamamos assets y esos assets son agrupaciones de metadatos que pueden tener archivos o no pueden ser simplemente una agrupación de metadatos o pueden tener archivos adjuntos que pueden ser una imagen 100 imágenes o un millón de imágenes y de gráficos y de tablas y de mapas y de un montón de cosas ¿vale? a su vez estos assets que serían como ese grano de arena de lo que estábamos hablando antes podrían irse juntando y formando otros assets y esos otros assets podrían irse juntando y yendo construyendo otros assets más grandes y en base a esos assets y sub assets nosotros podríamos crear una obra completa ojo una obra completa que en cualquier momento se podría desgajar y volver a montar de una forma distinta ¿por qué decimos aquí que en una editorial los metadatos son el valor más importante? porque lo que decíamos antes es radicalmente cierto si mis metadatos son buenos la visibilidad de nuestro contenido de nuestros libros o de nuestras agrupaciones de contenidos será mucho más mucho más alta entre otras cosas porque volvemos al paradigma digamos del libro físico si yo tengo un libro de una calidad excelente pero yo no tengo puntos de venta ese libro no se va a vender bueno pues aquí pasa tres cuartos de lo mismo si yo ese contenido que tengo no se encuentra fácilmente dentro de los cientos de miles de libros que se publican en el mundo pues realmente va a ser muy difícil que alguien lo compre de hecho el problema que va a haber ahora es en el sector editorial siempre nos quejamos de la cantidad de libros que se editan al año y el problema es que cada vez se van a editar más por una simple razón porque hasta los años 60 para producir un libro se necesitaban aproximadamente 150 personas es decir varios perfiles de cada uno de los de los de los oficios y varias personas de cada uno de esos oficios para generar finalmente un libro con tiradas relativamente largas composición en plomo con lo cual una vez que ya tenías compuesto el libro se hacían una especie de matrices aceradas que te permitían hacer tiradas más largas porque en sí la generación del prototipo era extraordinariamente cara cuando empezó a salir el offset esas tiradas pudieron empezar a bajar y ahora con la impresión bajo demanda pues yo puedo escribir un libro e imprimir dos ejemplares que el coste si no tengo en cuenta lo que me ha costado digamos maquetar el libro pues es entre 5 y 10 euros cuadernado y que con una apariencia absolutamente profesional bueno que es lo que ocurre que entonces nos vamos a vamos a estar batallando todo el rato con cada vez una cantidad mayor de libros físicos y también de libros en formato eléctrico está claro que a menor o más baja barrera de entrada mayor cantidad de productos se va a generar en un sector determinado si yo no tengo que hacer una inversión importante para producir algo ese algo se convierte en algo en un objeto de tan poco valor añadido digamos que prácticamente cualquiera lo puede producir aquí la diferencia será el valor que podamos aportar porque el contenido sea de muy buena calidad y también el valor que podamos aportar gracias a que nuestros metadatos estén estructurados de una forma tan adecuada para el medio electrónico que cualquier motor de búsqueda pueda encontrar ese contenido de forma relativamente sencilla esto significa una buena clasificación pero también significa una serie de archivos adjuntos todo aquel que conozca la estructura que tiene Bilbre pues sabe que lógicamente hay una serie de archivos añadidos que mejoran o que pueden mejorar nuestra posición en determinados buscadores como por ejemplo si existe un book track un pequeño vídeo sobre ese libro o si yo tengo una buena descripción del contenido que hay dentro del libro o si yo he clasificado ese libro y además he dicho si está disponible o no etcétera etcétera yo creo que ahí hay una parte importante a la hora de hacer su trabajo por parte de las editoriales que está muy abandonado porque en gran parte de las editoriales ese proceso de generación de metadatos se hace al final del proceso y no mientras el libro se está generando que sería lo lógico el gran problema aquí es que en una editorial normalmente el que hace la introducción de libros o sea de metadatos a Bilbe es un becario que se contrata un par de horas o tres a la semana para que toda la semana vaya metiendo los libros que se van generando durante un mes o durante 15 días o no sé claro clasificar a una persona o para una persona clasificar un libro que a lo mejor no ha leído pues puede ser más complicado mientras que si el propio corrector o el editor de ese texto estuviese introduciendo todas las palabras para una búsqueda SEO su clasificación y algunos otros metadatos de apoyo para que ese contenido se explicase por sí mismo pues sería mucho más sencillo no había que hacerlo todo al final y la calidad ya digo del metadato pues sería mucho mejor bueno ¿en qué afectan los sistemas editorials a las bibliotecas? los sistemas de gestión editorial podrían beneficiar mucho a las bibliotecas sobre todo en un sentido y es que podrían elevar muchísimo la calidad de los metadatos que llegan a los bibliotecarios y a los archivieros ¿por qué? pues porque si la información de salida es buena la forma de catalogación y de gestión sería mucho más simple ahora que la crisis está atacando muchísimo al sector lógicamente las bibliotecas no reciben una gran cantidad de libros todos los días o todas las semanas pero hubo un momento en que bueno en castellano se editan creo que son la última cifra y perdonad si me equivoco 140 libros diarios 140 títulos con lo cual pues imaginaos lo que puede ser para un para un bibliotecario que tenga que hacer esas que tenga que referenciar ese número de títulos diarios si él tuviese un sistema donde se pudiese fiar de los metadatos que le llegan si les preguntáis a DILBE aunque ahora ha mejorado mucho el proceso pero al principio realmente el 90% de los datos que recibían eran de mala calidad y cuando digo mala es por decirlo de forma educada una pésima calidad bueno ¿cómo se mejoraría la gestión a través de este tipo de plataformas? bueno entre otras cosas porque con un sistema de gestión editorial completo 360 grados como hay varios en el mercado Zenshare en fin hay varias plataformas que podrían hacer esto estos sistemas lo que hacen es ordenar la información de una forma digamos no jerárquica sino lo que se hace es ordenar la información a base de relaciones entre elementos esto significa que la búsqueda dentro del sistema es mucho más rápida porque no hay que hacer un recorrido de arriba abajo sino que realmente se buscan determinados metadatos que se quieren encontrar ¿vale? bien hay una parte que es muy importante y es con la desaparición en muchos casos del libro físico como objeto a guardar en una biblioteca porque muchos de los de los libros que tendremos en el futuro no tendrán una forma física es decir en ningún momento llegarán a ver su forma como papel impreso uno de los problemas que estamos viendo que está ocurriendo ya en este momento es que la variedad de dispositivos para los que hay que diseñar y a los que hay que portar ese contenido es tan grande que un sistema que lo haga de forma automática separando continente de contenido tiene muchos puntos para digamos para situarse dentro del mercado con una ventaja respecto a otros donde la vinculación de ese contenido normalmente suele ser a uno o dos dispositivos y digamos dejan de servir a otros dispositivos con lo cual pierden parte del mercado lo bueno de estos sistemas es que no te permiten no permiten solo guardar elementos concretos como pueden ser libros completos o paquetes de contenidos con forma de libro sino que te permite guardar cualquier elemento que pueda ser dado de alta como contenido cualquier archivo audiovisual sonidos imágenes vídeos cualquier texto incluso programación software se pueden hacer pequeños programas por ejemplo de juegos o de otro tipo de elementos que se pueden incrustar en un HTML5 o en un EPUB y todo esto se puede etiquetar de forma independiente con lo cual también se puede volcar de forma independiente además hay una cosa que es muy importante y es que si esos archivos se han generado de forma automática perdón de forma digital gran parte de los metadatos que normalmente el propio programa de generación incrusta en el archivo se pueden leer con lo cual yo puedo tener fotografías donde sé exactamente cuál es el ámbito cromático que tienen si es un RGB si es un RAW si es un CMYK qué resolución tienen qué tamaño tienen largo etcétera de metadatos que ya vienen dentro del sistema perdón que ya vienen dentro del archivo que el archivo arrastra cuando yo lo meto en el sistema ¿y cómo podrían mejorar las editoriales la calidad de sus metadatos? nosotros creemos que yo por mi experiencia creo que la única manera de hacerlo es que la generación de metadatos se fuese dándose según se genera el contenido es decir cada parte cada capítulo cada elemento que yo defino como dentro de ese sistema de granularidad que yo hablaba anteriormente de los contenidos si yo lo que hago es cada vez que introduzco un contenido dentro del sistema le doy una serie de metadatos y una clasificación yo puedo perfectamente reordenar recuperar y buscar esos contenidos de una forma muchísimo más sencilla además lo que permite es que lógicamente cuando van creciendo esas bases de datos con gran cantidad de información el miedo de todo el mundo es que poco a poco el sistema se vaya haciendo más lento sea más difícil encontrar la información nosotros creemos que es todo lo contrario lo único es que hay que predefinir cuál es el metadato cuál es la clasificación cuál es la taxonomía y cuáles son los metadatos libres que se van a introducir en el sistema para que el propio sistema pueda hacer casi una preselección de qué es lo que uno va a buscar nosotros tenemos algunos ejemplos de editoriales que no tienen nada que ver con el ámbito digamos científico sino son editoriales mucho más vamos a decir prosaicas de hecho hay muchas editoriales de revistas y periódicos que son clientes de empresas como la mía o como otras que hay muy parecidas y en nuestro caso por ejemplo Editor Abril que es una de las principales editoriales de revistas en Brasil tiene más de 4 millones de assets fotográficos dentro del sistema y la búsqueda media de un asset fotográfica es decir de una fotografía con metadatos está en aproximadamente 0,3 segundos es decir son extraordinariamente rápidos extraordinariamente rápidos y nos permiten manejar una enorme cantidad de información de una manera extraordinariamente rápida y además de una forma muy estructural no vamos a hablar de esto en esta presentación pero existen sistemas de estructuración de contenidos si alguien tiene necesidad de saber algo más sobre el tema si le podemos poner más información le podemos poner más información y es algo que a lo mejor habéis oído en algún momento que se llaman DTDS que es Documentized Definition que lo que hace es generar una estructura XML bastante severa que nos permite la entre comillas colocación automática y exportación automática de determinados contenidos de un formato a muchos me explico yo podría meter contenido en una página web y ese contenido en la página web utilizarlo de forma automática en otros sitios o podría introducir o generar un artículo para un iPad o para un dispositivo electrónico de otro tipo Samsung o lo que sea y reutilizar ese contenido que haya introducido si tiene éxito en papel aquí lo que conseguimos es en cierta manera nos metemos ya un poco en sistemas editoriales esto es una jarra que podría contener agua de hecho la idea es que la contuviese para explicar lo que voy a enseñar después yo aquí lo que tengo son distintos contenedores que si yo fuese llenando cada uno de esos vasos con la jarra de agua el contenido que tendría dentro sería exactamente el mismo sería agua en algunos cabría más y en otros menos pero realmente lo que sí cambiaría sería la forma aquí lo que estamos diferenciando es continente de contenido y de tecnología en nuestro caso el continente sería ese agua que serían los contenidos perdón el continente sería ese vaso que en nuestro caso serían los distintos formatos podría ser un iPad para para Libranda otro libro electrónico para la plataforma de iBook un iPad 2 para un lector de tinta electrónica la forma sería distinta pero el contenido sería el mismo de hecho la tipografía podría ser una forma distinta pero el contenido seguiría siendo el mismo ¿vale? mientras que realmente el contenido real que yo tengo en ese vaso sigue siendo agua el vaso podría ser de otro color podría tener una forma mucho más extraña podría tener topos de color verde podría ser cualquier otra cosa nos daría una apariencia distinta pero realmente el contenido iba a ser exactamente ya digo mayor o menor cantidad pero realmente sería el mismo los sistemas de gestión de contenidos y publicaciones 360 grados lo que hacen es integrar dentro de una base de datos centralizada todos los elementos que nosotros podemos utilizar dentro de un sistema de publicaciones integrarían plantillas y documentos de InDesign si tenemos necesidad de utilizar InDesign o papel podría ser perfectamente también documentos Word y sus plantillas podríamos tener assets de personas donde yo tengo un autor que tiene una serie de características determinadas o incluso podría ser un corrector que tiene incluso unas tarifas determinadas y que el sistema calcula automáticamente cuando él traduce una obra cuánto yo le tengo que pagar también de forma automática podría introducir diagramas de Gantt para hacer seguimiento de producción calendarios esquemas HTML5 para generación automática de páginas web marcos HTML5 para generación de apps para distintos dispositivos todo dentro del propio sistema ¿por qué? porque como hemos dicho antes nosotros lo que teníamos sería una DTD que es esta estructuración más o menos matemática vamos a decirlo así aunque no es así con un etiquetado bastante estricto de los contenidos que nosotros vamos a meter en la publicación etiquetado me refiero a qué tipología de elementos vamos a meter en la publicación luego tendríamos ese XML que es la descripción y luego tendríamos al final un archivo de transformación de esos elementos que yo tengo de forma neutra en la base de datos que se llaman XSLT que son archivos de transformación en el que cada uno de ellos apuntaría a un formato determinado esto significa que yo introduzco el contenido por un lado y cuando lo saco a través de un dispositivo determinado tiene una forma concreta para que lo veamos claramente yo tengo un titular en mi documento en papel que se va a ver de forma distinta en papel en una aplicación para iPad en una página web y por ejemplo en una entrada para YouTube o para LinkedIn o para Twitter ¿vale? el contenido es exactamente el mismo o si yo quiero el contenido puede ser el mismo el contenido textual como tal y la imagen como tal pero la forma que va a tener va a ser distinta esto lo que me permite es que yo todos estos elementos que tengo dentro del sistema los puedo exportar a cualquier otro sistema como veis aquí el único que no tiene una flecha de vuelta es el papel porque una vez que está impreso no tengo posibilidad de interactuar con el contenido pero en todos los demás dispositivos o en todos los demás sistemas si lo tengo claro aquí la pregunta es ¿necesito tener el contenido vivo todo el tiempo o necesito fijarlo en cierta manera en un momento determinado y que ya no se pueda editar? es una decisión del editor que tiene que tomar en un momento determinado pero que yo creo que esos textos inamovibles yo creo que están destinados a desaparecer porque realmente se hacían así porque económicamente era excesivamente complejo variarlos de forma continua ahora mismo esto se puede hacer y yo puedo estar sacando cada día un catálogo editorial distinto de una editorial con las novedades que van saliendo cada día en impresión bajo demanda por ejemplo y eso no me costaría absolutamente nada porque el sistema podría hacer esa actualización todas las noches o todas las mañanas o cuando yo se lo ordenase y esto es un poco todo lo que yo quería contar sobre metadatos editoriales no sé si ha sido claro si todo el mundo ha entendido un poco lo que lo que he dicho seguramente para muchos de vosotros habrá parecido una tontería porque realmente ya lo sabíais o ya teníais mucho visto en esta dirección pero realmente yo creo que es algo que las editoriales empiezan a ver ahora mismo y que yo creo que va a llegar a a otros a otras instituciones como como bibliotecas y archivos en relativamente poco tiempo y una cosa muy buena yo os pongo un ejemplo nosotros de hecho ha sido uno de los ponentes en 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 socialbiblio la gente de tecnológica que María conoce bien también Juan Antonio un excelente informático ingeniero audiovisual y loco por la música que están haciendo por ejemplo para la biblioteca nacional la digitalización de discos aristones a través de imagen es decir sacando una foto del aristón se puede generar un archivo sonoro sin que el objeto se deteriore esto se podría hacer también con pianolas y se podría hacer con muchos dispositivos que además lo bueno que tienen es que en el momento que yo los digitalizo si yo los introduzco en un sistema donde es relativamente fácil a través de un interfaz de usuario metataguear esos elementos pues lógicamente una vez que los he introducido en el sistema el análisis es mucho más sencillo esto se podría hacer también con fotografías incluso con reconocimiento automático de imágenes porque ya hay software bastante avanzado para reconocimiento de caras o de objetos en fin se abre un mundo enorme no solo del metadato como tal sino de la combinación de metadatos y luego ya de la indexación semántica automática que está avanzando en los últimos dos o tres años están haciendo cosas bastante importantes bueno eso es un poco todo lo que os quería contar María no sé si tú ahora quieres decir algo sí bueno gracias por tu charla he recogido algunas preguntas poquitas pero alguna si quieres empiezo con la con la de Sergio ¿cuál es el tipo de granularidad que debería adoptar una editorial para que fuera eficaz? pues hombre la granularidad depende sobre todo de la tipología de contenido que tenga es decir no es lo mismo la granularidad que debe tener una editorial que se dedique a hacer días de viaje que alguien que hace ensayo o novela porque el elemento que tú puedes vender de una novela normalmente es la novela completa no sé no sé que sea una recopilación de cuentos cortos o lo que sea normalmente tiene una unidad básica que es la novela completa en el caso de un de un de una guía de turismo por ejemplo o de otros o de otros tipos yo voy a poner dos ejemplos claro ¿vale? que yo creo que es lo mejor Mea Dumont que es una editorial de viajes alemana está vendiendo sus contenidos a terceros por ejemplo a hoteles y transatlánticos donde diez minutos antes de llegar a Puerto la persona de marketing de la compañía imprime unas hojas que gestiona en ese momento con los puntos de interés dependiendo del tipo de público que tenga en el barco si son mayores de 65 años pues les van a haber cafés y bares para esas edades en Venecia y si de repente es un grupo de gente más joven pues le va a dar lógicamente una tipología digamos de locales muy distinta esto sería un ejemplo otro ejemplo hay algunas editoriales en Alemania de derecho que lo que están haciendo es dan de forma gratuita una orden ministerial o una ley determinada y lo que te cobran son las insertaciones de catedráticos importantes e interpretaciones sobre esa ley además si viene apoyada por otro catedrático vamos a decir estadounidense que está especializado en comercio internacional y esa ley tiene una especial importancia para cada digamos añadido que tú vas poniendo a esa legislación va sumando en el precio y al final puedes llegar a vender un artículo pues a lo mejor por 200 o 300 dólares porque la información que estás teniendo es esa ley con una comparativa alrededor de muchas otras legislaciones o de relaciones con otros elementos que no son intrínsecamente legales sino que a lo mejor tienen que ver con economía con política etcétera eso sería un ejemplo de granularidad donde yo tengo la ley como elemento mínimo y otros elementos que se le van pegando a ese elemento básico que a lo mejor ese elemento básico yo lo puedo dar gratuito porque lo estoy cogiendo en el caso de España del BOE y a mí no me cuesta pero lo que sí estoy es dando valor añadido a través de otros elementos que yo le adjunto a ese contenido entonces definir la granularidad de una editorial es tan sencillo como pensar yo qué quiero vender o sea cuál es mi unidad mínima de venta o de distribución yo puedo vender a una empresa tercera una parte pequeña de mi contenido pues tienes que tendrías que basar digamos tu modelo de negocio en base a esa venta mínima o agrupaciones de esa venta mínima que estás vendiendo novelas pues seguramente tendrías que ir por otra con otra política absolutamente distinta mira pues con esto lo último que acabas de comentar has respondido a una pregunta de Javier Peña que decía que si no deberíamos diferenciar hacia dónde ponemos el foco para saber de qué metadatos debemos hablar yo creo que también has contestado ahí ¿verdad? sí en principio efectivamente no es lo mismo o sea metadato no es igual a metadato el metadato que se maneja por ejemplo en bibliografía yo creo que tiene muchísima más relación con clasificaciones que con metadatos como tal y son clasificaciones que son clasificaciones relativamente estrictas que también es un tipo de metadato pero que no es el único tipo de metadato que nosotros podemos utilizar yo os pongo un ejemplo un metadato por ejemplo podría ser perfectamente una clasificación no estándar para que el contenido que yo tengo en una página web se encuentre de forma más sencilla que es lo que estaba ocurriendo hasta ahora que normalmente esos metadatos se generaban posteriormente es decir cuando alguien escribía un texto había otra persona que normalmente era un informático que metía una serie de metadatos sobre ese texto ahora que es lo que está ocurriendo por ejemplo en la industria editorial de revistas que realmente el que mete los metadatos es el propio editor porque él sabe exactamente de lo que está hablando y esos metadatos se meten en normalmente en unas cajitas que hay específicas de SEO donde yo le voy diciendo por qué yo como autor supongo que a mí van a buscar que alguien va a buscar ese contenido entonces si hay que diferenciar primero qué tipología de metadatos de qué tipología de metadatos estamos hablando y segundo si esos metadatos son estructurados o no porque si son estructurados es una clasificación más que un metadato no sé si ha quedado suficientemente claro yo creo que sí además estaba comentando Javier en el chat ahora que está de acuerdo contigo y que se alegra por ello hay alguna pregunta más te cuento Sergio Díaz preguntaba que cuál sería la clave para que la información pueda servir para varias plataformas quizás una buena asignación de metadatos efectivamente sobre todo vamos a ver para que una información sirva para cualquier plataforma lo más importante es que yo esa información la pueda guardar de una forma neutra esto significa nosotros lo que solemos utilizar en gestión editorial es esa separación que hemos dicho de continente y contenido es decir hay una base de datos en nuestro caso nuestro software se llama Media Set Management es simplemente un gestor de audiovisuales que lo que hace es que cada vez que uno introduce un elemento dentro del sistema te está solicitando una serie de metadatos que la editorial considera que son importantes para volver a encontrar ese contenido ¿vale? si tú consigues que tu lista de metadatos para tú encontrar tu propio contenido sea muy parecida a la que van a utilizar los usuarios para intentar encontrar tu contenido posteriormente pues has acertado y podrás tener más o menos visitas o más o menos descargas o más o menos encuentros dependiendo de pues si la temática que tú tratas o la calidad de los contenidos que tú tienes es la adecuada yo os voy a poner un ejemplo también de Juan Antonio me llamó mucho la atención ellos estuvieron durante un tiempo intentando buscar una bobina un casete de bobina abierta y encontraron un foro de casetes de bobina abierta que tenía 600 entradas diarias es decir en el mundo hay 600 tíos o 300 que que ponen dos mensajes en un foro que están interesados en casetes de bobina abierta que es algo bueno pues no sé si las habéis visto son esas que salían en televisión que eran como dos bobinas que se movían ahí bueno pues realmente eso es tan específico que realmente piensas que no debe haber mucha gente interesándose por esos temas pero si os dais cuenta un montón de gente se puede interesar por cualquier tipo de contenido con lo cual si esos metadatos están bien nosotros es muy fácil encontrar esa información y además exportarla a otras exportarla perdón a otras plataformas muy sencillo porque realmente podemos perfectamente secuenciar primero qué tipo de información es y cómo la quiero colocar en cada uno de los canales estaba leyendo un comentario de Javier Peña a raíz de tu respuesta a la pregunta y dice en el chat Leo estoy de acuerdo pero yo debo tener metadatos para construir más y mejores los productos y además tengo que tener otros metadatos para que me encuentren y ambos pueden ser diferentes estoy seguro ¿cómo se diferencia esto? bueno si es cierto que hay metadatos que sirven serían metadatos comerciales y hay otros metadatos que son más estructurales ¿vale? yo creo que eso a lo que te refieres si no me equivoco espérate a ver si lo puedo ver de aquí vale sí lógicamente hay unos metadatos que son de búsqueda y hay otros metadatos que son de producto y estos hay que diferenciarlos claramente lo bueno de estos sistemas de gestión de contenidos publicaciones e información porque un gestor de contenidos no tiene por qué hacer otras cosas ¿vale? no tiene ni siquiera por qué introducir metadatos dentro de los contenidos esto está digamos pensado para sistemas un poquito más complejos porque un gestor de contenidos puede ser prácticamente cualquier cosa relativamente pequeña que me permita manejar contenidos dentro de un formato determinado ¿vale? ¿qué es lo que ocurre? que yo sí que tengo que tener unos metadatos comunes que tienen que ver con el producto y tienen que ver con la comercialización por ejemplo el título de un libro el autor una clasificación de qué trata ese libro seguramente el resumen de cuarta en fin una serie de elementos que sí son necesarios para describir el producto y hay algunos que son sólo necesarios para describir el producto por ejemplo un código de barras no es contenido es simplemente una descriptiva comercial ¿sabes? que yo puedo dar una trazabilidad a un producto determinado entonces sí hay esas diferencias me dicen también por el chat yo creo que espero haber contestado esa pregunta me dicen también por el chat que de algunos ejemplos de sistemas de gestión 360 grados bueno hay unos cuantos en el mercado normalmente no hay ninguno que lo que abarque todos los campos ¿vale? nosotros tenemos uno de los que creo que es el uno de los más fresco que hace un gestor de contenidos pero que está empezando a trabajar en 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 multiformato está woodwind que realmente llevaba tenía muy buena pinta pero está empezando a a tener problemas con la parte digital pero sigue siendo una buena herramienta adobe tiene una herramienta muy completa 360 grados no hay ningún sistema perfecto el nuestro tampoco lo es pero pero sí que hay determinados sistemas que son más adecuados para determinados sectores por ejemplo para todo el tema multicanal multisalida yo creo que nosotros lo hacemos bastante bien hay gente que cuando se trata solo de digital tienen sistemas muy potentes y muy buenos pero no hacen papel ¿vale? y otra gente que también funciona bien y que ha funcionado muy bien hasta ahora por lo menos porque esto cambia de año en año pues es gente como por ejemplo Seinet o Protecmedia que tienen mucha implantación aquí en España luego fuera de España me refiero a países no latinos no españoles pues tienen muy poca importancia en Alemania normalmente lo que hay es en Centro Europa lo que hay es muchos muchos sistemas de Alemania y Holanda y en Estados Unidos pues lógicamente tienen muchos proveedores locales digamos que hacen normalmente partes del proceso pero no todo es complicado hablar de proveedores de 360 grados porque es un nuevo es un nuevo sector industrial dentro de 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 editorial es algo que lleva muy poquito tiempo entonces realmente no o sea cuando yo llego a una editorial y les explico lo que hago hace un año por ejemplo me miraban con cara de y este pollo que me está contando porque realmente no entendían absolutamente nada de lo que les decía ahora parece que la cosa va calando un poquito más con el tema del libro electrónico y tal pero todavía te siguen mirando un poco raro y hay un poco de despiste sobre qué es digital qué no es digital qué es una estrategia si se va a vender o no eso sigue estando hay mucha gente que todavía dice que que lo del digital que no lo ve como negocio entonces si alguien no lo ve como negocio pues entonces personalmente creo que tiene un problema Javier Peña sigue con la conversación a raíz de tu respuesta sí y verlo ahí lo que pasa es que he metido yo un comentario justo entre esos dos párrafos pero bueno te dice que aunque no había podido escuchar completamente con el iPad le gustaría comentar que cuando estamos construyendo un producto todos los actores están muy cerca del producto pero de la creación y de su objetivo pedagógico por ejemplo esos actores muchas veces no saben o no conocen cuál es el fin comercial del producto ¿no es complicada la mezcla de metadatos? bueno es una buena pregunta lógica la lógica editorial tendría que ser que la persona que está generando el producto conozca para qué se va a utilizar ese producto porque no es lo mismo generar un contenido para un contenido de tipo educativo que que si el el público final que tú tienes son educativo me refiero de lo que es enseñanza primaria o secundaria que no un contenido que vaya a ser para gente de posgrado entonces realmente es complejo una de las cosas que yo sí creo es que lo que va a lo que va a llevar estos sistemas de gestión de contenidos es a la a prescindir de todas las tareas dentro del flujo y de y de y del digamos y del negocio editorial que no añada ningún valor y de estos hay unos cuantos dentro de la industria me refiero todas aquellas tareas repetitivas que no tengan valor añadido como tal porque no aporten nada a la calidad del producto desaparecerán si alguno de vosotros tiene conocimientos de imprenta de hace unos años pues yo no sé si si os acordáis que hace 10-15 años en una imprenta había 15 o 20 montadores de fotolitos cuanto llegó la impresión directa a plancha los CTPs desaparecieron absolutamente hay determinados perfiles escane escanistas por ejemplo ya no quedan gente que haga artes finales a la manera tradicional de tocar mucho las imágenes tampoco quedan prácticamente con lo cual yo creo que hay una dificultad de ajuste y que las editoriales tienen que concentrar determinados perfiles con lo cual todo el proceso editorial va a estar mucho más cercano al producto final esa es mi opinión esas serán empresas más pequeñas con menos gente que sabrán que todo el mundo tendrá un mucho mayor valor añadido porque si no no va a haber negocio para para dar de comer a tanta gente esto significa también seguramente no despidos pero sí convertir determinados perfiles en perfiles distintos más amplios y algunos más especializados de todo el mundo te da una pregunta que se me había quedado a mí descolgada de las primeras que hicieron en el chat es de Melia dice no sé si esto se ha explicado antes ya que llegué tarde pero por si acaso lanzo la pregunta ¿qué tipología de metadatos de preservación utilizan las editoriales? bueno realmente metadatos de preservación no existen como tal o sea tú en una editorial no tendrás alguien que tenga dentro de su de su Excel que va a utilizar como información realmente comercial este tipo de metadatos si es cierto que estos sistemas editoriales lo que permiten es implementar cualquier conjunto de metadatos por complejo que sea que en un momento determinado se convierta en estándar me explico cuando nosotros estamos con un sistema editorial concreto pues hay determinadas editoriales que por su tipología nos piden pues que necesitan tener metadatos o una estructura de metadatos de Onyx y eso lo que se hace es se genera una pantalla donde se van introduciendo esos elementos o sea se van introduciendo esos metadatos o esos metadatos ya vienen arrastrados de por ejemplo una base de datos propia donde se le han dado determinadas características al contenido que puede ser por ejemplo un SAP simplemente un software de gestión donde tú tienes el título los autores etcétera etcétera y lo arrastras ¿vale? o puedes poner una digamos una plantilla donde tú lo que tengas son todos los datos que luego tienes que exportar a DILBE entonces ahí se puede montar son normalmente sistemas muy flexibles y se puede montar la batería de metadatos que se quiera montar yo no soy especialista en bibliotecas con lo cual estos datos digamos de archivística biblioteca biblioteconomía que normalmente si utilizáis mucho nosotros no los solemos utilizar absolutamente vamos en la editorial yo no he visto ningún set de datos de metadatos que fuesen de preservación ¿hay alguna pregunta más? que no había ido el audio imagino que sí hay un comentario si quieres te lo leo y ya puede ser también a modo de colofón es de Javier y me parece interesante dice los metadatos deberían ser automáticos ¿no serían el patrimonio del creador del contenido? sí pero el creador de contenido tiene dos posibilidades y es generar metadatos propios lo cual está bien pero son añadidos o mejoras digamos de un sistema que ya está más o menos preestablecido porque lo que sí se debe de tener siempre es esos metadatos de clasificación que permitan a determinadas entidades poder clasificar digamos ese contenido además tiene una cosa importante y es cuando cuando yo automatizo determinados procesos lo que permito es que es que esos sistemas empiecen a empiecen a a funcionar de una manera semi autónoma me explico imagínate que yo estoy trabajando en biblioteca nacional en el departamento de o en una en una en una me da igual en el departamento de archivo fotográfico y me llamo Pepe García soy especialista en fotografía de finales del 19 y principios del 20 y a mí mi gestor de perfil me da un password y una y un perfil determinado porque voy a tirarme seis meses indexando fotografías de 1902 a 1908 porque el sistema no va a automáticamente meter determinados metadatos de quién ha hecho esa indexación cuándo la ha hecho e incluso en un momento determinado que yo le diga pues me voy a dedicar este mes completo a hacer indexación de fotos de la Comunidad de Madrid y que esos datos que si no hay que meter manualmente se ingesten en el sistema de forma automática ¿por qué no? hay un proyecto muy bonito que no sé si habéis visto alguno que es de Moon Project que fue una decisión que tomó la NASA hace unos años porque hicieron un cálculo de cuánto tardaban en hacer un mapa de la luna y echando cálculos con la gente que se podían permitir pagar para hacerlo tardaban unos 200 años en hacer un mapa de toda la luna ¿qué hicieron? Science Cloud Science pusieron las fotos en abierto para todo aquel que quisiese decir si lo que se veía en la foto era un cráter o una montaña para decirlo de forma muy sencilla y en un año tienen mapeada la mitad de la luna esto se ha hecho con fuerza humana pero exactamente igual que se hace con fuerza humana hay determinadas tareas que se pueden automatizar y que evitarían muchísimo trabajo que de otra manera no es que no se pueda pagar es que sería imposible hacer entonces esa automatización de determinados procesos de metatagueado exactamente igual que lo que va a pasar con el marcaje semántico lo veremos en unos meses seguramente esa revolución que ya ha empezado pero que todavía parece que no está en la calle con gente como Aversis etc perdón Averbis como una empresa alemana de automatización semántica que ya se va a ver ya se va a ver que determinados contenidos se van a poder metataguear semánticamente de forma automática con una pequeña intervención humana lógicamente cuando hay dudas pero gran parte del contenido ya va a poder voy a poder buscar dentro de un de un sistema que no solo va a estar clasificado o indexado por grupos de contenido por un libro o por un capítulo sino seguramente casi por párrafos entonces eso lo vamos a ir viendo poco a poco bueno yo no sé si hay alguna pregunta más de ultimísima hora pero estamos más o menos en la hora que habíamos decidido si quedara alguna pregunta en el aire nos podéis enviar un correo y nosotros se la hacemos pasar a a Miguel y así nos nos puede contestar y la incluiremos en pregunta y respuesta en en el post de materiales que publicaremos mañana y si hay pregunta y respuesta pues lo actualizaremos con la información pertinente muchísimas gracias Miguel nos ha encantado la charla hemos aprendido un montón y ahora solo falta que podamos trasladar estos conocimientos a nuestro campo y obviamente quien se dedique a la edición y a las editoriales que sepan la importancia que tienen los metadatos muchísimas gracias por tu tiempo y por participar en muchas gracias a vosotros por invitarme y espero que no haya sido excesivamente aburrido gracias buenas noches gracias